Hoy, 21 de septiembre, día de la provincia de Salamanca. Desgraciadamente, este año no ha podido ser. No hemos podido juntarnos para celebrar todos este día tan importante para todos y cada uno de los municipios de la provincia de Salamanca. Pero sí quiero aprovechar este día para agradecer a los alcaldes, a las alcaldesas, a las corporaciones provinciales, el especial empeño y dedicación que han tenido durante este año. Un año complejo y difícil, pero que gracias a vuestro trabajo las personas de nuestros municipios están más tranquilas. Evidentemente, hemos tenido que posponer la entrega de las medallas de oro de la provincia. A los dos médicos rurales, a Isabel Muñoz y a Fernando Mateos, que desde aquí queremos mandar unas palabras de ánimo y de reconocimiento a su familia y queremos reconocer esa labor abnegada de todas las personas que han hecho posible combatir la pandemia. Isabel y Fernando, desgraciadamente, perdieron su vida. Pero no queremos que sea en vano y queremos que este día de la provincia sea un mensaje de esperanza, de reconocimiento a sus personas y a la labor que han desarrollado durante tantos años. Igualmente, a la Gaceta de Salamanca, insigne medio de comunicación salmantino que este año cumple 100 años. Queremos reconocer esa labor periodística incansable, infatigable, pero sobre todo ese apego y cercanía a la Salamanca rural, a las personas que viven en los municipios más pequeños de la provincia. Estoy convencido que no tardando mucho podremos juntarnos, podremos disfrutar de muchos días de la provincia y podremos reconocer a Fernando, a Isabel, a la Gaceta de Salamanca, esa merecida medalla de oro de la provincia de Salamanca. ¡Gracias!